Cada vez que me miras siento que tú pares sin lugar Todo mi ser, necesito de ti Solo ayer llegaste a mí, pero ya te estoy adorando Me heridas como el sol y su luz derrama Sobre gotas de rocío al amanecer Me regalas tanta calma Alimentando mi alma ¿Qué hago para arrepentirte? Y es que tu amor, la interví Llegó sin prisa al desistir Fue tan libre y fugaz como un soplo del viento Más ahora sé que tal vez mañana ya no estarás No olvides de este sueño Que ya no quiero despertar Si ya no quiero despertar Ya no quiero despertar Cada vez que me miras ¿Qué hago para arrepentirte? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!